Estás viendo Estrella TV Dice que habló contigo y tú le platicaste en la intimidad que eras, que todo lo de Luis Miguel era una mentira Más a mi favor, entonces si es una mentira porque le entró a él también, porque es un mentiroso Carmen Molero no niega y tampoco afirma las acusaciones que hace José Jaime Gómez en su contra Jaime te tacha de que eres una prostituta Una prostituta, yo tengo una carrera artística Que eres una alcohólica y drogadicta ¿Quién le va a creer a él? A un golpeador, a un vividor, a un patán Y aparte un poco hombre que está diciendo todo ese tipo de cosas de una mujer Por segunda vez Carmen Molero supuestamente es víctima de abuso sexual Según ella primero de Luis Miguel y ahora por José Jaime Gómez Me tumbó en la cama, ya se me puso encima, o sea yo boca abajo, los pelos así agarró amarrada aquí, me tapaba la boca para que no gritara, me tapaba la nariz también No podía este... no podía moverme Fue por la parte de... de atrás Mira aquí tengo uno que ya se está borrando, tengo aquí lo del cuello También me agarró del cuello Me agarró del cuello, me tapó la boca para que no dijera auxilio Esto fue cuando volé por el aire ¿Cómo que volaste con el aire? Pues sí, me agarró, me tiró este por la puerta Ahora te vas y luego me agarró otra vez Te quedas aquí pero no agarró ruido Acá tengo que dejarlo en la cadera Esta vez la Molero asegura llegar hasta las últimas consecuencias Y es que ya interpuso una denuncia con las autoridades correspondientes En contra del ex Diana Bárbara Estrellas hoy a las 4, 3 centro Estrella TV Estrella TV